No, las decisiones que hemos visto que muchos comerciantes no han tenido el tiempo suficiente, no se han tomado el tiempo para poder aplicar la resolución y creemos que la sanción en realidad no va a ayudar a bajar los precios, que es el sentido de la resolución o a transparentar los precios, sino que al final lo que hace es poner un clima más de alteración a los comerciantes que ya estamos bastante castigados acá por el tema de Chile y otros temas más, entonces lo que decimos es que por 30 días no le apliquemos sanciones, sigue vigente la resolución, o sea, los que le están tienen que tener los carteles y los demás los deberán poner estos 30 días y en ese tiempo se irá capacitando a los comerciantes todo y explicándole, porque algunos no saben ni siquiera cómo calcular el coeficiente financiero total. En general, ¿cuál es la percepción que han tenido los comerciantes tras conocerse esta medida? No, los comerciantes en gran medida están conformes y uno cuando habla con ellos dice que a él, a ver, ¿qué dicen ellos? Mirá, yo antes tenía el precio era uno y salvo que me pidieran descuento, si no yo les cobraba todo lo mismo, con tarjeta, sin tarjeta, en cuenta, sin cuota, el que no me pide descuento no se lo cobraba, ahora lo bueno es que el que voy a tener el precio con todo el precio de una tarjeta, entonces tal vez el que no me lo pedía antes va a tener una disminución del precio. En realidad tenemos una carga fiscal bastante elevada, sobre todo en Mendoza, desde el gobierno se ha tomado la decisión de ir bajando un poco la carga tributaria, lo que pasa es que es difícil porque hay un costo fijo alto que son los salarios del gobierno, entonces todo lo que se disminuye en recaudación disminuye en pago de sueldo o en obras, digamos. Entonces hoy que no alcanzamos con los ingresos a cubrir el pago de los gastos corrientes, ni siquiera hablar de obras públicas, es muy difícil seguir bajando, pero creo que en ese camino ha tomado la provincia y de la nación de a poco tienen que empezar a bajar también un poco la carga tributaria. Tenemos un Estado grande e ineficiente que hay que tratar de hacerlo eficiente, digamos, y tratar de que la economía crezca para que el costo del Estado sea menor en lo que se produce en el país, es la única forma, digamos, que tenemos de bajar.